¡Todos quieren más! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Todos quieren más! ¡Porque conmigo el pecho bailando toda la noche, pasito! ¡Tomando, tomando y conmigo! ¡Tomando a la casa! ¡Ya ven las chicas y los muchachos! ¡Están bien! ¡Muy bien, amigo! ¡Por ahí ya no, amiga! ¡El lindo! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Y el Santiago! ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Ponele más este pasito! ¡Venga! ¡Se mueve al cubito! ¡Todo eso! 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 ¡Ale! ¡Aquí o no! ¡Equí está! ¡No la tenían, eh!